Largas colas e incidentes se registran en las gasolineras de Venezuela en las que ha vuelto a fallar el suministro después de tres días de un repostaje masivo con el combustible que el gobierno compró a Irán ante la escasez que vivió el país en los últimos meses. La reapertura de las gasolineras trajo consigo la salida a la calle de los ciudadanos, confinados desde mediados de marzo por la cuarentena de COVID-19 y por la escasez de combustible que obligó a los venezolanos a dejar sus vehículos estacionados. Pero la nueva normalidad ha arrastrado viejos vicios relacionados con el suministro de combustible, un aspecto que ha fallado en los últimos años en algunas zonas del país y que este año recrudeció en toda la nación. Desde el primer día de distribución de la gasolina iraní hubo fallos. Aunque las autoridades habían insistido en que las estaciones de servicio abrirían a las 5 de la mañana, decenas de ellas empezaron a atender a sus clientes con un retraso de hasta 7 horas, algo que se ha repetido y vuelto más común desde el martes hasta este jueves. Del listado de gasolineras que tendrían la opción de surtir a precio subsidiado unos 3 dólares el depósito, en el cuarto día algunas ofrecen solo la tarifa internacional con la que repostar por completo puede costar hasta 50 dólares en un país en el que el salario mínimo es de 2 dólares mensuales. Mientras tanto, la petrolera estatal PDVSA mantiene a través de las redes sociales una intensa promoción de los 200 puntos de venta sin restricciones de compra, en los que únicamente se vende a precio internacional y pago en divisa, algo inalcanzable para la mayoría de la población. Miles de venezolanos se han quedado sin la oportunidad de repostar esta semana debido a la gran afluencia de vehículos que esperaban recibir una dosis del combustible subsidiado que por orden gubernamental se entregará un día a la semana según el último número de la placa vehicular.